Hola a todos, son Skyles de la virtualidad, ¿cómo van? Bueno, y se preguntarán por qué estoy con Calisto, mi arte. Bueno, pues resulta que les voy a enseñar cómo agregarme. Muchos de ustedes simplemente me mandan un TP una vez crean su cuenta, pero resulta que es que yo no puedo ir a la isla de bienvenida en la que ustedes ingresan. No puedo. Pero ustedes sí me pueden agregar a mí. ¿Cómo me agregan? Simplemente escriben acá arriba donde dice buscar o search. Anescanja. Y le damos Enter. Puede tardar unos minutos, no se preocupen. Y aquí está mi perfil, los grupos a los que yo pertenezco. Le damos clic en mi nombre, en Anescanja. Aquí aparece una primera descripción que yo he colocado. Le damos clic en perfil. Aquí como ustedes pueden ver, tengo mi foto y tengo la foto de mi AVI. Como yo la quiero agregar como amigo, siempre le digo Añadir. Entonces, como le doy Añadir, si estoy offline, o sea desconectada, pues simplemente no voy a poder responderles inmediatamente. Pero, esto queda almacenado en el sistema. Pues a mí me va a llegar un correo electrónico. Yo trataré de estar el mayor tiempo posible porque yo sé que algunos de ustedes me agreguen a las 3 y 4 de la mañana. Pues a esa hora no les puedo escribir nada. Lo siento. Espero que por favor me entiendan. Pero, a mí me aparece un mensaje que dice Calixto Coria está ofreciendo su amistad. La hora de aceptar. Una vez yo la doy a aceptar, les puedo dar TP. ¿Cómo les doy TP? Pues me voy al nombre de ustedes. Y les digo que por favor se vengan. A ustedes les va a aparecer un mensajito parecido a este. Aniscaña ofrece teletransportarse a su localización. Ven conmigo a Marla. Entonces la doy a teletransportar. Porque ¿cómo vamos a hacer para que ustedes lleguen a donde yo estoy? Y aquí estamos. Yo a Calixto la voy a invitar. Si ustedes ven las cosas grises no se preocupen. Es totalmente normal. Se demora a encargar. Yo a Calixto la voy a invitar al grupo de Sena 3D. Y aquí es muy importante que ustedes acepten la invitación del grupo. Porque gracias a esta invitación del grupo. Ustedes van a poder conocer todas las actividades y eventos que se hacen. Entonces de aquí aparece Aniscaña. Les está invitando a que pertenezca al grupo de Sena 3D. La vamos a entrar. Porque ¿cómo vamos a participar? Sena 3D Colombia. Ese es el tag que yo les estoy dando a cada uno de ustedes. No es que dicen pupilos. Porque están trabajando conmigo constantemente. Bueno, pues así termina la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que sepan cómo agregarme. Y como siempre, saludos desde la virtualidad.